Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 4 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Para completar tu trabajo en la cuarta unidad del curso te proponemos nuevos retos que te servirán para asegurar la consecución de los objetivos de la unidad. El reto de esta unidad es explorar y usar nuevas formas de evaluar y acompañar a nuestro alumnado en el proyecto digital que estamos diseñando. La evaluación es un pilar fundamental en un proyecto de aprendizaje. Si cuidamos los métodos de evaluación formativa y realizamos retroalimentación durante todo el proceso de aprendizaje, racionalizamos los esfuerzos realizados en el proceso y realizamos una revisión constante para asegurarnos el logro de los objetivos planteados. Pero la evaluación del proceso no debe realizarla solo el docente, también debe ser reflexionada por el propio alumno. El primero de los retos consiste en realizar una reflexión sobre las posibles ideas o preguntas que pueden configurar el diario de aprendizaje de tu alumnado. Estas ideas le permitirán hacer un autoanálisis de sus fortalezas, dificultades y puntos de mejora al terminar cada bloque o tema trabajado. En este ejercicio de análisis pueden incluirse los aprendizajes, intereses, descubrimientos, lecturas y dudas, por lo que esta reflexión personal será la mejor de las evaluaciones que hagan del proceso de aprendizaje que realizan. El segundo de los retos consiste en crear un recurso de evaluación. Si es la primera vez que realizas un recurso de evaluación, no partas de cero, ayúdate de otras herramientas de evaluación creadas por compañeros y compartidos en la red. Ánimo con los retos que te proponemos para guiar y acompañar el aprendizaje de tus alumnos. Adelante con estos dos retos y nos vemos en la siguiente unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!